Ser rico es muy fácil si piensas correctamente la ciencia de hacerse rico. ¿Alguna vez te has preguntado si hay una fórmula para hacerse rico? En este video, exploraremos cómo cambiar tu mentalidad puede abrirte puertas insospechadas. Hablaremos de conceptos como la visualización creativa y la importancia de la gratitud. Desde el principio, entenderás que hacerse rico no se trata de suerte. Circunstancias o incluso trabajo duro en el sentido tradicional. Se trata de cultivar una mentalidad específica que atrae la riqueza. Una mentalidad que reconoce la abundancia del universo y sabe cómo alinearse con él para crear resultados tangibles. A través de ejemplos claros y estrategias probadas. Aprenderás a aplicar estos principios en tu vida diaria. Desde cómo visualizar tus metas financieras hasta cómo tomar acciones alineadas con tus deseos más profundos. Este video te mostrará que el verdadero obstáculo entre tú y tus objetivos financieros no son tus circunstancias actuales. Sino la forma en que piensas acerca del dinero y de ti mismo. Al final de este viaje. Estarás equipado no sólo con el conocimiento, sino también con la certeza y la inspiración para tomar el control de tu futuro financiero. Prepárate para abrir tu mente a un mundo de posibilidades donde ser rico es de hecho una elección y un resultado de pensar correctamente. Así que dale me gusta al video, suscríbete al canal y empecemos al instante con estas 9 enseñanzas de cómo piensan los ricos. Los ricos se enfocan en la creación de valor. La clave para acumular riqueza, según los principios destacados en la ciencia de hacerse rico, no radica en la pura y simple búsqueda de beneficios personales, sino en la capacidad de crear valor significativo para los demás. Este enfoque se centra en entender y satisfacer las necesidades y deseos de los clientes de manera que no sólo cumpla con sus expectativas, sino que las supere. Por ejemplo, piensa en una compañía que dedica tiempo y recursos a investigar exactamente lo que sus clientes necesitan y desean, desarrollando productos o servicios que resuelven problemas específicos o mejoran significativamente su calidad de vida. Esta creación de valor no sólo genera lealtad y satisfacción del cliente, sino que también fomenta recomendaciones de boca en boca, ampliando aún más el alcance y el impacto del negocio. Los empresarios y negocios exitosos que adoptan esta mentalidad no ven el dinero como un fin en sí mismo, sino como el resultado natural de proporcionar algo de verdadero valor. En lugar de preguntarse cómo pueden ganar más dinero, se preguntan cómo pueden servir mejor a sus clientes o cómo pueden innovar en sus ofertas. Este cambio de perspectiva abre un flujo de creatividad e innovación que no sólo beneficia a la empresa a largo plazo, sino que también contribuye al bienestar de sus clientes. Al final, esta estrategia resulta en un ciclo virtuoso donde el valor generado contribuye a la riqueza y esta riqueza permite generar aún más valor. Los ricos tienen una mentalidad de abundancia. La mentalidad de abundancia es un concepto poderoso que separa a los ricos de aquellos que luchan por alcanzar la prosperidad. Esta mentalidad se basa en la creencia de que hay suficiente riqueza y oportunidades para todos en el universo, lo que contrasta con la mentalidad de escasez, que ve la riqueza como un pastel finito del cual, si alguien toma una porción más grande, deja menos para los demás. Las personas con una mentalidad de abundancia ven el mundo lleno de oportunidades y posibilidades ilimitadas para crecer, aprender y alcanzar el éxito. Esta perspectiva les permite tomar riesgos calculados, aprovechar nuevas oportunidades y ver los fracasos como lecciones valiosas en lugar de obstáculos insuperables. Por ejemplo, un empresario con una mentalidad de abundancia que enfrenta un mercado competitivo no se desanima por la presencia de competidores, sino que busca formas de innovar y diferenciarse, confiando en que siempre hay espacio para soluciones únicas y mejoradas. Esta mentalidad también fomenta la generosidad y la colaboración, ya que aquellos que creen en la abundancia están más dispuestos a compartir conocimientos, recursos y oportunidades, sabiendo que dar y recibir son partes de un mismo ciclo continuo de prosperidad. Adoptar una mentalidad de abundancia implica un trabajo consciente para cambiar cómo interpretamos el mundo y cómo reaccionamos a los desafíos. Requiere practicar la gratitud, celebrar los éxitos de los demás y mantenerse abierto a las infinitas posibilidades que nos rodean. Al hacerlo, no sólo atraemos más éxito y riqueza a nuestras vidas, sino que también contribuimos a crear un entorno más positivo y enriquecedor para nosotros y para quienes nos rodean. Los ricos visualizan el éxito La práctica de la visualización creativa es una herramienta poderosa utilizada por muchas personas exitosas y ricas para alcanzar sus metas. Este proceso implica imaginar con claridad y detalle el éxito deseado como si ya se hubiera logrado. La visualización no sólo se trata de soñar despierto con el éxito, es un ejercicio intencional que implica todos los sentidos y emociones, creando una experiencia casi real en la mente. Por ejemplo, si aspiras a ser un empresario exitoso, te visualizas liderando tu empresa, tomando decisiones importantes y celebrando logros significativos. Esta práctica te permite vivir el éxito en tu imaginación, lo que puede influir poderosamente en tu motivación y acciones en la vida real. La visualización actúa como un imán que atrae hacia ti las oportunidades y recursos necesarios para convertir esos sueños en realidad. Al tener una imagen clara de lo que deseas lograr, tu mente subconsciente comienza a trabajar para identificar las oportunidades y tomar las decisiones que te acercarán a ese objetivo. Además, visualizar el éxito te prepara mentalmente para los desafíos, permitiéndote enfrentarlos con confianza y resiliencia. Al igual que un atleta que se visualiza ganando la carrera, esta preparación mental te pone en una posición óptima para actuar de manera efectiva y decidida. La visualización del éxito también ayuda a clarificar tus metas y prioridades. Al dedicar tiempo regularmente a visualizar tus objetivos, te vuelves más consciente de lo que realmente quieres lograr y de lo que es importante para ti. Este enfoque te permite tomar decisiones más alineadas con tus metas y desechar distracciones o actividades que no contribuyen a tu visión de éxito. La clave es la consistencia. Practicar la visualización diariamente fortalece tu enfoque y determinación, haciendo que tus sueños y metas se sientan más tangibles y alcanzables. Los ricos tienen pensamiento positivo. El pensamiento positivo es una característica distintiva de las personas ricas y exitosas. Más que un simple optimismo superficial, se trata de una actitud profunda hacia la vida que incluye ver las posibilidades en lugar de los obstáculos y mantener una expectativa positiva de éxito, incluso en medio de desafíos. Los ricos entienden que su actitud hacia el dinero y la riqueza puede determinar en gran medida su capacidad para atraer más de ambos. Al enfocarse en pensamientos positivos y esperanzadores sobre el futuro, crean un ambiente propicio para el crecimiento y la prosperidad. Esta mentalidad positiva se extiende a cómo enfrentan los contratiempos y fracasos. En lugar de desanimarse o rendirse ante los desafíos, los individuos éxitosos ven estos momentos como oportunidades de aprendizaje y crecimiento. Por ejemplo, un empresario que enfrenta la falla de un nuevo producto no se detiene en la negatividad o en lo que salió mal, en cambio, evalúa la situación con una actitud positiva, extrayendo lecciones importantes que pueden aplicarse en futuros proyectos. Este enfoque les permite superar rápidamente las dificultades y continuar avanzando hacia sus metas. Además, el pensamiento positivo fomenta la gratitud y la apreciación por lo que ya se ha logrado, lo cual es esencial para atraer más abundancia. Las personas ricas practican la gratitud diariamente, reconociendo y celebrando sus éxitos y las bendiciones en sus vidas. Este enfoque no sólo mejora su bienestar general, sino que también les recuerda que la riqueza y el éxito son posibles y que están en el camino correcto hacia la consecución de sus metas. Cultivar un pensamiento positivo y optimista es, por lo tanto, fundamental para crear una vida de riqueza y éxito. Los ricos toman acción decisiva. La acción decisiva es una característica distintiva de los individuos ricos y éxitosos. Esta cualidad implica la capacidad de tomar decisiones claras y firmes y luego actuar en consecuencia, sin demora o indecisión. Los ricos reconocen que la oportunidad rara vez llama dos veces a la puerta y que la procrastinación o la duda pueden costar no sólo tiempo, sino también posibles beneficios económicos. Por ejemplo, en el mundo de las inversiones, las oportunidades para comprar o vender acciones a precios óptimos pueden presentarse brevemente. Los inversores éxitosos son aquellos que pueden evaluar rápidamente la situación y tomar una decisión informada de actuar. Esta capacidad de actuar de manera decisiva se extiende a todas las áreas de la vida y los negocios, desde aprovechar una nueva oportunidad de mercado hasta decidir expandir una empresa o cambiar de estrategia. Además, la acción decisiva implica un compromiso total con la decisión tomada. Los ricos no sólo toman decisiones rápidamente, sino que también se adhieren a ellas, dedicando tiempo, recursos y energía para verlas a través. 3. Entienden que las medias medidas o el segundo adivinar después de comprometerse con un curso de acción pueden socavar el éxito. Esto no significa que no estén abiertos a ajustar sus planes cuando la situación cambia o cuando se presenta nueva información. Más bien, se trata de la voluntad de seguir adelante con convicción una vez que se ha tomado una decisión. Tomar acción decisiva también requiere cierta tolerancia al riesgo y la capacidad de manejar el miedo al fracaso. Los ricos saben que el miedo y la duda son los mayores enemigos de la acción y el progreso. Aprenden a evaluar los riesgos de manera objetiva y a confiar en su juicio y capacidad para manejar las consecuencias de sus decisiones. Esta confianza, fundada en la experiencia y el conocimiento, les permite navegar por situaciones inciertas con mayor facilidad, viendo los desafíos como oportunidades para aprender y crecer en lugar de obstáculos insuperables. Los ricos se enfocan en el desarrollo personal. Para los ricos, el desarrollo personal y la mejora continua son tan importantes como las estrategias financieras y de inversión. Reconocen que el éxito financiero no es simplemente el resultado de conocer los mercados o tener una buena idea de negocio, sino también de cultivar las cualidades personales necesarias para aprovechar esas oportunidades eficazmente. Invierten en su educación, no solo en el sentido académico o profesional, sino también en términos de habilidades de vida, inteligencia emocional y bienestar. Por ejemplo, muchos líderes empresariales exitosos dedican tiempo y recursos a aprender sobre liderazgo, gestión del tiempo, comunicación y otras habilidades blandas que son cruciales para el éxito en el mundo empresarial y más allá. Esta inversión en desarrollo personal también implica una disposición para salir de la zona de confort y enfrentar nuevos desafíos. Los ricos entienden que el crecimiento ocurre en el borde de lo que ya conocen y están cómodos haciendo. Esto puede significar desde aprender un nuevo idioma hasta viajar a nuevos lugares o probar nuevas estrategias de inversión. Cada nueva experiencia es vista como una oportunidad para expandir sus horizontes, aumentar su comprensión del mundo y desarrollar habilidades y perspectivas valiosas. El compromiso con el desarrollo personal también refleja una mentalidad de abundancia, donde siempre hay más para aprender y más maneras de crecer. Los ricos se mantienen curiosos y abiertos a nuevas ideas y puntos de vista, lo que no solo enriquece sus vidas personales, sino que también mejora su capacidad para identificar y capitalizar nuevas oportunidades de negocio y financiamiento. Este enfoque holístico del éxito demuestra que, para los verdaderamente ricos, el desarrollo personal y el éxito financiero van de la mano, cada uno alimentando y potenciando al otro. Los ricos entienden el poder de la gratitud. La gratitud es una poderosa fuerza motivadora que los ricos utilizan para fomentar una perspectiva positiva y atraer más riqueza a sus vidas. Al comenzar cada día con un sentido de apreciación por lo que ya tienen, los individuos exitosos crean un estado mental que favorece la abundancia. Esta actitud de gratitud no solo se limita a los bienes materiales o logros financieros, sino que también abarca las relaciones, experiencias y oportunidades de crecimiento personal. Por ejemplo, un empresario exitoso no solo agradece por su última transacción comercial exitosa, sino también por el equipo que lo apoyó, los desafíos que superó en el proceso y lo que aprendió durante el camino. Esta práctica diaria de gratitud afirma la creencia de que el universo es una fuente de abundancia y que hay más riqueza en camino. Además, la gratitud mejora la resiliencia y el optimismo, cualidades esenciales para navegar por el volátil mundo de las finanzas y los negocios. Cuando enfrentan contratiempos o fracasos, las personas agradecidas son capaces de ver más allá de la situación inmediata y apreciar las lecciones y oportunidades ocultas dentro de estas experiencias. Esta actitud les permite recuperarse más rápidamente y mantenerse enfocados en sus objetivos a largo plazo. Por ejemplo, en lugar de desanimarse por una inversión que no salió como se esperaba, un inversor agradecido puede apreciar lo que la experiencia le enseñó sobre la evaluación de riesgos y la toma de decisiones, lo cual es invaluable para el futuro. Practicar la gratitud también fomenta un ciclo virtuoso de dar y recibir. Los ricos entienden que, al agradecer y valorar lo que reciben, están más inclinados a compartir su riqueza con otros. Esto no sólo contribuye al bienestar de quienes los rodean, sino que también refuerza su propia posición como catalizadores de abundancia. Al cultivar un corazón agradecido, los ricos no sólo aumentan su propia felicidad y satisfacción, sino que también se posicionan para recibir aún más abundancia, creando un entorno en el que la gratitud y la generosidad se alimentan mutuamente. Los ricos reconocen y eliminan creencias limitantes Los ricos son plenamente conscientes de cómo las creencias limitantes pueden actuar como barreras invisibles en su camino hacia el éxito financiero. Identificar y desafiar estas creencias negativas sobre el dinero y la riqueza es esencial para liberar su potencial de generar abundancia. Por ejemplo, una creencia limitante común es que el dinero es la raíz de todo mal, lo que puede impedir que las personas busquen activamente mejorar su situación financiera.